Yo soy el capelé de la magia, yo soy el filio de mi mamá, yo soy un estrancho de verdad, es un filo de gloria en Venecia, 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 Venecia. Chau, 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 tengo que parar, tengo las marejas, vamos juntos hasta Italia, quiero comprar luces y carayas, pasaremos de la magia, nos bañaremos en la playa. Chau, 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 chau.